Selador de los sueños Déjame entrar, selador que levantas las manos para bailar Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Selador de sueños, házeme bailar Negro, házeme bailar Negro, házeme bailar Selador de sueños, házeme cantar Negro, házeme cantar Negro, házeme cantar Selador de sueños Es elador que levantas las almas para cantar Y aunque sea muy tarde, siempre quiere coplear Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Por ver, sin vos, humanas arras Se llador de sueños, házeme bailar Negro, házeme bailar Negro, házeme bailar Negro, házeme bailar Selador de sueños, házeme cantar Pedro haceme cantar, Pedro haceme cantar, celador de sueños, haceme bailar, Pedro haceme bailar, Pedro haceme bailar, celador de sueños. Gracias por ver el video.